Ya no la quiero Esa mujer me engaña, esa mujer no es buena Lleva puesta una máscara pero al fin me he dado cuenta Déjala que se vaya, déjala que no vuelva Déjala que sus besos en otros labios se pierdan Tanto he llorado por culpa de ella, porque le di mi querer Pensando que era buena, pero me equivoqué Para ella el amor es un juego, no le importa romper corazones Cada vez que me dice te quiero, sé que piensa en otros amores Esa mujer me engaña, esa mujer no es buena Lleva puesta una máscara pero al fin me he dado cuenta Déjala que se vaya, déjala que no vuelva Déjala que sus besos en otros labios se pierdan Déjala que se vaya, déjala que su beso en otros labios se pierdan Déjala, 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 déjala que se vaya Déjala, 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 déjala que se vaya, déjala que se vaya Esa mujer me engaña, esa mujer no es buena Lleva puesta una máscara pero al fin me he dado cuenta Déjala que se vaya, déjala que no vuelva Déjala que su beso en otros labios se pierdan Esa mujer me engaña, esa mujer no es buena Lleva puesta una máscara pero al fin me he dado cuenta Déjala que se vaya, déjala que no vuelva Déjala que su beso en otros labios se pierdan